Gracias, presidente. Señor consejero, le voy a pedir una aclaración de lo que acaba de decir, que es la enésima vez, por cierto, que lo explica, la enésima vez que lo explica, la enésima vez que tenemos una postergación de los plazos. Yo sé que, en fin, es complicado no pillarse los dedos, pero a nosotros nos parece esto un auténtico despropósito. Porque ya el 13 de abril usted explicó esto y tuvo el arrojo de decir que en un mes estaría solucionado. Entiendo que el 21 la reunión del consorcio aprobó el balance este de la liquidación del consorcio. La auditoría la tiene que hacer la Junta de Andalucía. ¿Eso cómo va? Auditoría de activo y pasivo después del balance de los liquidadores. Muy bien. Entonces, el balance final no ha sido aprobado por el consorcio que usted el 13 de abril dijo que estaría. Ahora mismo, el CIO Mijas le dice en el resort de los horrores de la Costa del Sol. Porque, claro, decenas de millones de euros invertidos, no voy a hablar cómo aquello se está deteriorando, cómo aquello, después de ser el centro de referencia nacional que fue, de tener hasta cercano del 100% de contratación, el prestigio, las instalaciones, con el hotel de cuatro estrellas, con la piscina, con la escuela, con la última sala de neología que se puso, algo más de 100.000 euros, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo es? Se está muriendo. Es decir, el día que esto esté arreglado y queramos reiniciar la actividad, nos va a costar también una serie de inversiones y de un proceso en el cual no va a poder ser desde cero. A mí me llama la atención dos cosas. Como no tenemos mucho tiempo, primero que usted hoy anuncie lo del gabinete de crisis. Hoy yo no lo había escuchado antes, me va a perdonar si esto se ha dicho. Pero claro, desde noviembre del 2014, que se fueron de allí los últimos alumnos que dejaron de tener empleo, hoy yo supongo que habrá alguno o alguna de las cinco trabajadoras estará pendiente de esta comparecencia. Escuchar que hay un gabinete de crisis, que yo me alegro y que además usted se ponga al frente, porque personalmente creo que puede ser eso también una garantía sin desmerecer a nadie del equipo, ¿no? Pues suena un poco a cachondeo. Acachondeo. Y después usted no ha entrado en algo que es fundamental. Y es que allí tenemos cinco trabajadores currando ocho horas diarias. Bueno, currando, haciendo lo que pueden. Y yo pregunto, ¿no pagarle a los trabajadores es un delito contra los trabajadores? ¿Cómo vamos a valorar la devolución legítima de sus salarios cuando llegue ya el momento, cuando esto se ponga en pie? Porque hay juzgados de lo social, el número 6 de Málaga, está el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que le está dando la razón a los trabajadores. Y ellos tienen que presentar demandas cada seis meses en defensa de sus intereses legítimos para no perder eso que es suyo. Y hay interpuesto una querella criminal, porque tienen que defender sus intereses. Una querella que desde nuestro punto de vista puede ser ampliable a más responsable de la Administración andaluza, porque es delito, no solo no pagarles, es delito tenerlos trabajando con falta de seguridad laboral y con otros problemas que vienen derivados del entorno en el que ha quedado el CIO Mijas. Nosotros, en fin, lamentamos que hayan tenido que llegar a la vía de lo penal, pero yo me tentaría la ropa, porque estamos hablando de cuestiones muy, muy graves. Esa falta de salubridad que viven hoy en sus puestos de trabajo y la falta de seguridad en las instalaciones, ellos lo entienden como producto de una mala fe de la Junta de Andalucía. Y no entendemos cómo no se buscan soluciones. Sabemos que la propuesta del Ayuntamiento de Mijas parecía que era técnicamente inviable, que ellos adelantaran el 80% que debe la Junta para que pudieran abonarse. Pero nos cuesta trabajo, de verdad, consejero, nos cuesta trabajo pensar que ha sido totalmente imposible buscar vías alternativas que solucionaran o por lo menos aligeraran el proceso de recuperación del CIO Mijas, es decir, de su importantísima actividad, porque esto ha sido una lesión, y usted lo sabe mejor que yo, para los intereses de la industria turística malagueña. Lo de la fonda de Benalmádena, lo de la cónsula en Málaga y el CIO en Mijas ha sido una lesión. Le ha venido muy bien a las escuelas privadas, como la de Estepona, están contentísimas con esto que ha ocurrido. Pero esto nos está haciendo mucha de ellas. Y a mí me gustaría que usted, en su segunda intervención, no dejara escapar la segunda parte de lo que, por lo menos la intención que tenía Izquierda Unida al traer esta petición de comparecencia, que es la recuperación de la actividad del CIO Mijas y la devolución de los derechos en forma de salario que tienen cinco trabajadores y trabajadoras. Yo no me quiero imaginar 32 meses sin cobrar. Es que es inimaginable. Bueno, pues ellos lo están viviendo en sus carnes mes tras mes, mes tras mes. Y es indigno, es indigno. Por eso han tenido que llegar a la vía de lo penal. Y vuelvo a decir, esto lo tenemos que parar. Pero no por parar algo que está en la vía de lo penal. Es que tenemos que pararlo para recuperar el buen nombre, la actividad del CIO Mijas, de la Costa del Sol y de nuestra industria turística. Porque hasta ahora, hasta ahora, esto ha sido un absoluto disparate. Gracias. Gracias, presidente. También habría que decir que había otras particularidades, que este consorcio no pertenecía a la red. Ese es uno de los problemas más fundamentales. Lo digo porque no lo ha dicho ni el representante del SOE ni usted, y es un elemento que ha dificultado objetivamente. También había otras particularidades, un consorcio donde tenemos nosotros la propiedad del edificio, que no sé, por cierto, si está ya registrado en el registro de la propiedad. Creo que no. Y los terrenos por parte del ayuntamiento. Es decir, que hay particularidades. Ahora bien, yo sigo planteando lo mismo, el tema de los salarios. Porque el tema de los salarios estaba recogido en los presupuestos del 2016, pero está también recogido en los presupuestos del 2017. Vamos a dar por bueno que de aquí a tres meses, tres meses, lo tenemos todo solucionado. Y integramos a los trabajadores. ¿Van a ser ustedes diligentes en darle al SAE las partidas necesarias para que liquiden? ¿Y podrá librarlo? ¿O vamos a empezar a negociar con los trabajadores para ir devolviéndoselo a plazo, para no sé qué, para no sé cuánto? Porque yo, algo ha tenido que haber ahí. Y yo no voy a entrar mucho. Aquí la portavoz del Partido Popular dice que se digan aquí los nombres de los liquidadores. Yo no sé para qué. Pero claro, es que hay un liquidador que dice públicamente y aparece en prensa que si esto no se ha solucionado ya es porque la Junta de Andalucía no quiere. Pues imagínese eso. Nosotros que conocemos el recorrido, los trabajadores que lo conocen, ustedes perfectamente, la sociedad malagueña, ¿qué piensa? ¿Qué emociones se empiezan a aprobar en todos los ayuntamientos cuando se dice eso? Y yo le doy a usted la credibilidad, pero ¿por qué se la tengo que quitar al liquidador? Que es alguien que lo dice públicamente y aparece en los medios de comunicación. En fin, nosotros queremos confiar, pero es que es una situación muy quemante. Es que desde noviembre del 2014, con las dificultades que yo he puesto dos encima de la mesa que no han dicho ustedes, y es que no era parte de la red de consorcio. Es que el CIO está muy bien, pero también lo montamos erróneamente, vamos a decir, ¿no? Y otra cosa, el 80% del consorcio somos nosotros, ¿no? La Junta de Andalucía, digo. Ya, es que hablamos como en tercera persona del consorcio, y digo yo que tendremos la capacidad de meter presión ahí, y de que se reúna, y de que se reúna ya, y de que los liquidadores terminen y darnos prisa. Eso es que hablamos muchas veces del consorcio como si fuera algo ajeno a nosotros, digo, porque la Junta de Andalucía somos todos nosotros, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a estar muy, muy detrás de esto. Y vamos a seguir insistiendo. Muchas gracias, señor Cazor.